Es un hombre, en su cuerpo viajaré Hasta aquí voy a llenar los ojos del diluvio Y de nuevo en tierra a fin me saltaré Cuando ve, cuando ve, en su cuerpo viajaré Hasta aquí voy a llenar los ojos del diluvio Y de nuevo en tierra a fin me saltaré Cuando ve, cuando ve, en su cuerpo viajaré Hasta aquí voy a llenar los ojos del diluvio Y de nuevo en tierra a fin me saltaré En el alma cantó con él, que uno hizo padre hombre Para todo aquel que quería salvarse Pero el hombre lo entendió, el alma se llevó Pero yo salvo al huevo en su familia También muchos animales en el barco se elevaron Porque escucharon la voz de su creador Cuando ve, cuando ve, en su cuerpo viajaré Hasta aquí voy a llenar los ojos del diluvio Y de nuevo en tierra a fin me saltaré Cuando ve, cuando ve, en su cuerpo viajaré Hasta aquí voy a llenar los ojos del diluvio Y de nuevo en tierra a fin me saltaré Cuando ve, cuando ve, cuando ve, en su cuerpo viajaré Hasta aquí voy a llenar los ojos del diluvio Y de nuevo en tierra a fin me saltaré Y de nuevo en tierra a fin me saltaré Y de nuevo en la tierra a fin me saltaré Yo momentito para el hombre Y de nuevo en tierra a fin me saltaré Para todo aquel que quería salvarse Pero el hombre no entendió Y el alma se lo llevó Pero Dios al marco con su familia También muchos animales en el barco se robaron porque escucharon la voz de su creador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!